Dentro del tema que vamos a desarrollar, quisiera empezar hablando un poco de los riesgos en el comercio internacional y cómo se mitigan estos riesgos con los medios de pago para entrar a los financiamientos de comercio exterior. Básicamente, en los bancos nosotros manejamos los pagos para el exportador y cómo este exportador puede mitigar el riesgo de no recibir su pago o de recibir el pago a destiempo. Entonces, para esto existen unos medios de pago. Y a nosotros los bancos nos interesa también este tipo de medios de pago. ¿Por qué? Porque si voy a financiar a un exportador, es nuestro interés también que a este exportador le paguen. Porque con ese pago, producto de su exportación, va a poder completar el pago a los bancos por el financiamiento otorgado. Y que ese pago sea oportuno, nos genere intereses y la cadena de valor y la cadena productiva continúe sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a iniciar. Estos son los productos que ofrecen los bancos. Brevemente, tenemos tres ramas principales de pago. La primera rama principal o medio de pago es la cobranza documentaria. Luego tenemos las cartas de crédito y las transferencias web. Dentro de, lo vamos a ver más adelantito, dentro de la balanza comercial, en exportaciones e importaciones tenemos tres, manejamos tres aspectos. Uno, el open account, es la cuenta abierta, cuando comprador y vendedor se movilizan con documentos de embarque que representan mercaderías directamente basadas en confianza. Cuando no hay esa confianza, comienzan a mirar y a buscar cierta seguridad en cuanto al pago antes de entregar la mercadería expresada en los documentos de transporte. Entonces, ya podemos estar hablando de una cobranza documentaria o de una carta de crédito. Entonces, las cobranzas hay distintos tipos, ¿no? Las cobranzas documentarias, las cobranzas simples de cheques, de letras, de pagarés, dependiendo del país que estemos involucrados. Cobranzas, cobranzas, cobranzas que en este momento manejamos de factoring o de forfating. ¿Por qué? Porque son operaciones de financiamiento que se generan en el open account, en las cuentas abiertas. Y esas las relacionamos bajo operaciones de cobranzas de exportación o de cartas de crédito, para tener un seguimiento de los pagos, un seguimiento de las demoras que puedan ocasionarse, etc. El otro medio de pago, que es, digamos, uno de los pagos más seguros que hay, que incluso, volviendo al tema de cobranzas, forfating, en tema de forfating, descuentos de letras, no hay una normativa internacional, una reglamentación, como sí lo hay en lo que es el factoring internacional. El forfating recién en este año ha salido una publicación que es el número 800. Así como hay un Incoterm con una publicación 590, si no me equivoco, hay una UCP 600 para carta y crédito, ya salió la publicación 800, que norma los forfating. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional de París ya ha publicado esta norma, que recién está llegando al Perú ya traducida, pero no hay un inicio oficial de operaciones. Entonces, todavía todos los países del mundo tenemos que comenzar a leer, entender la norma y ponerla en práctica. Y nuestros procedimientos de financiamiento se adecuarán a esta reglamentación internacional, que ya la tenemos en factoring, vuelvo a repetir. Luego tenemos en cartas de crédito, cartas de crédito también, manejamos distintos tipos de cartas de crédito, avisadas, confirmadas, doméstica, importación de leasing, maquinarias para exportadores, secadoras de madera, por ejemplo, etcétera, a través de Warren y otro producto llamado compra de documentos. Esto también es considerado en algunas ocasiones como un forfating. Y otras operaciones especiales de importación a través de cartas de crédito. En el tema de cartas de crédito, que todavía tiene vigencia dentro de esta gran torta, la gran torta del Open Account es bastante grande, entre 70 y 80% del mercado, y el 30 queda entre cobranzas y cartas de crédito. Pero no desaparecen las cartas de crédito, a pesar de ser un producto o medio de pago caro, es seguro, no desaparecen en el tiempo. Cada crisis internacional que hay reaviva este medio de pago y hace repensar a los operadores, tanto exportadores como importadores, de trabajar con una carta de crédito. Por ejemplo, ¿qué sucede si voy a vender mi producto a Argentina? ¿Qué sucede si voy a vender mi producto a Venezuela? ¿Qué sucede si un español me está pidiendo un adelanto del 50%? O un italiano o un griego me pide un 50% para venderme su producto. O me dicen, envíame el producto y luego te pago. Hablamos de Venezuela. En Venezuela hay un control de cambio, existe el Cadivi. Y si no hay un Cadivi, no me van a pagar. No va a salir dinero de ese país, dólares al menos, al tipo de cambio oficial. Hay crisis internacional en otros países, entonces tenemos que ver qué riesgos se pueden presentar y tomar las precauciones del caso. Y digo, se reavivan estos productos porque en la carta de crédito justo este año acaba de salir una nueva publicación, reglamentación de cartas de crédito. La UCP 600 es la que reglamenta las cartas de crédito. Y hay una adicional que la complementa que es la ISBP. La ISBP son las reglas para la revisión o el examen de documentos estándar mundial que la acompañan a la UCP 600. Esta ISBP 681 dejó de tener existencia. Y han creado una nueva en base a nuevos usos y costumbres que se vienen presentando en el mercado internacional. Por ejemplo, antes solamente hablaban de qué consideración debes tener un certificado de origen. Ahora, qué consideración debes tener en el packing list, en el certificado de análisis, en el certificado de peso. Entonces, van ampliando porque han habido contratiempos, han habido problemas en pagos por estos documentos. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional se reúnen con los expertos y dicen, vamos a sacar una nueva publicación. Y ahora hay la ISBP 745 que recién está llegando al Perú y entrará en vigencia, estimo, a fin de año o en enero del próximo año. Entonces, todos estos productos se mantienen vigentes. Lo más fácil es la transferencia. O sea, yo digo, págame a través de mi banco en Perú, mi cuenta es número tal. Y llega el dinero y cualquier banco en Perú a un pago de una exportación que llega vía transferencia. SWIFT es una telecomunicación. Le vamos a aplicar una comisión flat entre 18 y 20 dólares. Pero por ahí te llegó 50 dólares menos. ¿Y por qué me ha llegado 50 dólares menos? Porque no usé la ruta adecuada. Solamente dije, págame en BCP y punto. No, tienes que hablar con el BCP, con Interbank, Escocia Bank, BBVA Continental, con tu banco. Y decirle, ¿cuál es la ruta de Nueva Zelanda o de Australia a Perú? Entonces, ¿qué bancos corresponsales pueden interactuar? Si es de un banco australiano a un banco peruano directo o tiene que ir vía Nueva York para que venga el dinero acá a Perú. Esos 50 adicionales, 70 dólares adicionales, se están quedando en el camino porque hay un intermediario o dos intermediarios que no estaban en nuestro mapa. Y al final me los van a descontar a mí como exportador. Entonces, ya no me cuesta 18 o 20 dólares, me cuesta 80, 90 dólares de descuento, a veces 150 dólares, que no lo tenía considerado. Y eso merma mi utilidad, mi ganancia. Entonces, tienen que tenerlo mapeado. Entonces, la transferencia es rápida, es fácil, sí, pero siempre tengan en cuenta de preguntar cuál es la ruta mejor, la ruta más rápida, la ruta directa, para que no hayan gastos adicionales. Y también, todos los bancos brindamos asesoría en comercio exterior, tanto en exportaciones como en importaciones y financiamientos. Asesoría no me refiero a que me vaya a un banco y le diga, oiga, qué cosa es el ICOTER-FOB, oiga, cómo hago para exportar mis espárragos a Australia. Eso no lo manejamos nosotros, ¿no? Podemos tener algún conocimiento como el que he adquirido ahora, escuchando al expositor anterior, pero no es una experiencia que deba manejar el banco, un zapatero a su zapato. Nosotros manejamos pagos y nuestros productos que están ahí mostrados, ¿no?, en la pantalla. Entonces, eso, el experto no lo tiene que decir, que es PROMPERU, ¿no? Entonces, en base a los pagos, es esto. Acá hay otra pantallita que pueden visualizar que son las soluciones para los pagos internacionales. Dentro de los medios que están a la izquierda, transferencias al exterior, luego va a cobranza documentaria, carta de crédito, créditos stand-by, que son las garantías internacionales, hay un semáforo, y ese semáforo, pues, me va diciendo, cuidado, hay confianza con el comprador, vendedor, cuidado, hay un riesgo, un entorno económico difícil en los países que estás escogiendo para vender tu producto, cuidado, utiliza un medio de pago más seguro, cuidado, o no hay cuidado, utiliza un medio de pago más sencillo, más barato, ¿no? Y lo que está a la derecha son los pagos, ¿no? Yo puedo pagar de forma adelantada, pues, pero de repente no me llega mi producto porque ese dinero lo utilizaron en otra situación. Lo ideal que como exportador peruano, todo lo que vaya a vender, me lo paguen adelantado. Pero es difícil lograr que un exportador peruano tenga un pago adelantado. Vamos a venderle al australiano, poniendo el caso de la presentación anterior, no me va a pagar adelantadamente. Es algo que me conozca, mi producto sea un pan caliente, ¿no? Y quiera comprármelo, pero antes que cualquiera. Se puede lograr. Entonces, a eso se va ganando en base a confianza entre comprador y vendedor. Entonces, los pagos adelantados es lo que el exportador tiene que mirar, pero tiene que ser trabajado en base a confianza. Luego viene el pago contra entrega. ¿Contra entrega de qué? De los documentos. Entonces, por ahí podemos intervenir en una cobranza, en una carta de crédito, que el banco me custodie la entrega de documentos que representan a la mercadería. Antes, no los voy a entregar, si es que antes no recibo el pago. Y así sucesivamente, ¿no? Y esto se deriva, tanto de los medios como las formas de pago, se van derivando de los financiamientos. Entonces, los bancos tenemos financiamiento para los importadores peruanos y tenemos financiamiento para los exportadores peruanos. A veces veo, en cuanto a financiamientos, exportaciones tradicionales, preembarque, posembarque, ahí van saliendo algunos especiales, como el factoring internacional, que está creciendo cada vez más. Lo vamos a ver con detenimiento, el forfeiting anda en pañales, muy poco, más en import. En importaciones, sin embargo, depende de los países del mundo. Brasil tiene una línea de crédito, PROEX, que financia al comprador de su exportador. Colombia tiene Bancoldes, que financia al comprador de su exportador. Y así como eso, vamos numerando una serie de líneas de crédito especiales, SECO, líneas de agencia de crédito para el importador, y así sucesivamente, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el tema de exportación. Y los bancos se sienten muy seguros dando financiamiento a los exportadores cuando el medio de pago es adecuado. Por ahí, un exportador me dice, oiga, yo recién he constituido mi empresa, recién estoy entrando, hay algunos requisitos que me piden para obtener la póliza de Cepimex. Y con una póliza de Cepimex, puedo solicitar un financiamiento preembarque de exportación a un banco, pero no tengo la antigüedad de un año, que es un requisito indispensable. Entonces, ¿qué hago? Tienes que poner tu garantía, pues. Tu garantía es tu hipoteca, tu garantía es tu capital. Y se va inmovilizando siempre. Entonces, le digo, ¿a dónde vendes? A Bolivia, a Ecuador. ¿Y por qué no le vendes con una carta de crédito? Entonces, ¿qué es un medio de pago muy caro, difícil? Por eso están los bancos. Si es caro, tú pagas una comisión. Y el banco te tiene que asesorar. Y dentro de ese costo, porque vas a manejar montos mínimos menores de 25 mil, las comisiones son mínimas. O sea, montos mínimos. ¿Cuánto te va a costar en montos mínimos una carta de crédito de exportación menor de 25 mil dólares? En conjunto, serán, pues, 250 dólares. Y eso, esos 250 dólares, antes de proponer tu precio, licúa. Usa tu licuadora de costos. Y entonces, lo vas a licuar y cuando tú vendas y des un precio, en base a un incoterm, ahí tienes que incluir el costo de tu medio de pago. Ahí tienes que incluir tu costo del financiamiento. Entonces, con una carta de crédito, cuando esa carta de crédito es confirmada, donde mi banco peruano está asumiendo el riesgo de pagarte a 90 días, porque este comprador quiere pagarte a 90 días, ni siquiera a la vista, sino a 90 días de la fecha del embarque, entonces, con una carta de crédito confirmada por tu banco, para ir a 90 días, lo único que tienes que hacer es embarcar tu producto, presentar tus documentos al banco, y el banco se va a comprometer, tu banco confirmador peruano, se va a comprometer a pagarte el día 90. Fase 2, te compro los documentos, porque el riesgo de pago lo tengo yo como banco confirmador. No tienes que poner mi hipoteca, ni movilizar garantías. Yo te compro los documentos. Eso es el forfeiting, más o menos, que se viene manejando a la criolla. Te compro los documentos de embarque, y al comprarte los documentos de embarque, te doy la liquidez. Y el día 90, cuando el banquero reembolse, yo me cobro el financiamiento. Entonces, tengo comisión de carta de crédito, y tengo tasa de financiamiento por la compra de documentos. Esos dos, hay que juntarlos, licuarlos, y en vez de vender a un dólar, vende a un dólar 0,5. Hay que incluirlo. Entonces, este mapa que ustedes están viendo en cuanto a tomar decisiones para lograr mejores financiamientos, financiamiento, sí se puede, sí se puede hacer. Entonces, de ahí vas dejando huella, y la huella que vas dejando en los bancos de vender con cartas de crédito, de tener espaldas con un buen banco, con un banco peruano, entonces vas irradiando confianza ante el mundo para que el comprador evite las cartas de crédito y comience a trabajar en base a confianza, enviándote pagos adelantados, cambiando los medios de pago para que los costos se vayan abaratando poco a poco, ¿no? Entonces depende. Estos son los medios de pago, los cheques, transferencias, cobranzas, crédito documentario, cartas de crédito, y hay menor seguridad, pero el costo es menor en una transferencia o un cheque, y mayor seguridad en el caso de cartas de crédito, crédito documentario, pero el costo es mayor, ¿no? Y estos son los criterios en los cuales el exportador o el importador tiene que tener en cuenta conocimiento, confianza entre las partes, básico. Tamaño de la operación, básico. Mercadería, precios. Si mercadería tiene especificaciones, precios que se manejan en el mercado internacional, bueno, voy a buscar un medio de pago seguro que me digan que te voy a pagar a 50 dólares el quintal de tu café, y si mañana bajó a 20 dólares el quintal, se respeta el término irrevocable de una carta de crédito y te pagan el precio convenido. Frecuencia de la operación, flores, importación de pollitos, pavitos, bebés, exportación de productos perecibles, bueno, cartas de crédito stand-by que te garanticen tus embarques y tus pagos. Factores de entorno y riesgo, Cadive, Venezuela, Argentina, Italia, Grecia, etc. Riesgos, normas legales que puedan salir, protégete en medios de pago seguro. Y no olvides tener tus costos bancarios y ver de buscar una palanca financiera como el ejemplo que les he mencionado del exportador nuevo. Todos los exportadores deben de conocer en cuanto al medio de pago que usen. Por ejemplo, tenemos las reglas Incoter 2010, el otro librito es la cobranza 522, la publicación 522 de cobranza documentaria, la que sigue es la UCP 600 de carta y crédito, esta es la que está cambiando, que es la ISBP, uy, me fui, la ISBP, acá, la ISBP 681 que está cambiando, por la 745, la que está acá al costadito es la, mejor no muevo, es la 725, reembolsos interbancarios de cartas de crédito, nos vamos abajo a la izquierda, es la URDG 758, garantías a primer requerimiento, garantías contractuales, la del costadito ISB 98, cartas de crédito stand-by, la del costado es un libro nuevo que ha salido sobre guías del comercio internacional, no ha salido ahí la foto de la, la de forfeiting, la 800, no me la ha pintado y luego viene lo del SWIFT. A lo que voy es de que es importante que ustedes tengan en cuenta que existen estas reglamentaciones. Si nosotros seguimos paso a paso la normativa internacional de pagos, nos va a ir muy bien, no hay ningún problema, ¿no? En los incoters hay que tener en cuenta de cotizar bien mi producto. En junio estuve en Panamá en el Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior, clase, clase se llama, de Felabán, y salió un amigo asiático hablando de los fraudes internacionales en cartas de crédito. Efectivamente, fue el que más le pregunté porque ya tenemos varios casos en importaciones peruanas con cartas de crédito, que el producto, después de haber sido pagado, llega en malas condiciones. Entonces, no ocurre en exportación peruana. El exportador, por eso repito, es honesto, es honorable. Pero en importaciones los exportadores del mundo, en algunos casos, no son honorables. Están usando un medio de pago seguro, que es la carta de crédito, pero a pesar de eso pueden venir los documentos falsificados. Los bancos trabajamos con documentos. Entonces, lo primero que tienes que hacer, conoce a tu cliente. Van a conocerlos ustedes como exportadores. Van a pedir informes comerciales. En Perú tenemos Infocor. En Perú tenemos que protestamos una letra cuando no se paga. Cumplimos. En Brasil no protestan letras. Mi exportador de aceitunas envía letras a Brasil y le dice, protéstalas si no pagan el día del vencimiento. Los bancos brasileros no lo protestan porque no perjudican la imagen crediticia de su cliente. Entonces, exportador, ten cuidado. Pide carta de crédito, pago adelantado. Entonces, ese es el uso y costumbre del mercado internacional. Por lo tanto, usen un incotén adecuado. Y este experto, ¿qué nos decía? Para evitar los fraudes, malversación inadecuada de documentos, vendan FOB. ¿Por qué vendan FOB? Porque, claro, y de allá va a contratar a un transportista y va a contratar a un seguro. Al importador, porque yo ahora estoy viendo importaciones, también le digo, compra FOB. ¿Por qué? Porque tú contratas al transportista que va a ir a recoger la carga y va a comenzar a mirar si lo que están llenando en un contenedor son llantas nuevas que tienen cocadas, pues no, son pelotas redondas. Entonces, y contrata tu seguro acá. Entonces, tanto los fletes como los seguros son competitivos. Entonces, el exportador peruano, y aprovechando que están ustedes acá, y cuando estén ya en el negocio de la exportación, oiga, cuidado, contraten seguro de transporte. ¿Por qué? Porque se pueden presentar ciertos problemas. Ustedes ven esta figura, todo es bonito. Ahí vamos a llegar, a trasladar nuestro producto en contenedores de color verde, de distintas líneas de carga, distintas líneas navieras, o traer mercadería. Entonces, esto es lo bonito. Hasta acá, fotos, mi contenedor está ahí de color azul, el de abajito, bien bonito, y está saliendo. Pero, ¿qué hay atrás? ¿Ya me pagaron? En este punto que yo he puesto mi contenedor con 50 mil dólares de mercadería, o 25 mil dólares de mercadería, ¿ya me pagaron como exportador? ¿Ya me financió el banco? Puede ocurrir cualquier situación como esta. O sea, hay tormentas en el camino, hay riesgos. Entonces, ahí viene el tema de los riesgos. Entonces, si hay riesgo y ese contenedor se fue al mar, si ese contenedor se incendió, porque se incendió el buque y hubo una avería gruesa, entonces, y justo ahí estaba mi contenedor y se hizo humo y lo echaron al mar, tiene que haber un seguro de transporte que me cubra eso. Pero, ¿y cómo quedo yo como banco con el financiamiento que le he otorgado? No les van a pagar a ustedes. ¿No es cierto? Si fuera una carta de crédito confirmada, tranquilos, contra los documentos acá yo pago. Y no hay problema, el problema es del que está comprando, tiene que haber asegurado su carga, ¿no? Pero si no me han pagado adelantado como exportador y no tengo una carta de crédito irrevocable confirmada, sí puedo estar en problema. Porque esta mercadería tiene que llegar a destino para que el comprador recién pague. Entonces, ahí sí voy a tener problemas que en esta situación, y voy a estar jalando los pelos como en la figurita que hemos visto, ¿no? Desastres naturales que puedan ocurrir. Acuérdense, tsunami en Japón, varios contenedores se quedaron por ahí. Y estafas. Esta es una estafa que ha habido con cartas de crédito. Se pidió un producto de color negro y al final cuando abren el contenedor, el producto era blanco. Y esto es un producto que se utiliza para hacer este tipo de cables de color negro. Este tipo de cables no puede ser de color blanco. Ese producto no le sirve a este importador. Esta empresa trajo parafina con cartas de crédito los documentos muy bien hechos, certificado de inspección de una reconocida supervisora internacional, bien hecho, falso, y llegó desmonte en los contenedores. Esto es lo que está ocurriendo en algunos casos con Venezuela. Y eso es lo irregular que no debe de ocurrir. Pero está ocurriendo con nuestros compradores que traen mercadería de China. Primero, conoce a tu cliente. Entonces, míralo bien. No te dejes impactar. Conoce al cliente es saber con quién estás tratando. Pide informes comerciales. Si es un buen pagador. Apóyate en tu banco para que haga el informe comercial. Te va a costar, pero bueno, es parte de la inversión. Entonces, ya sabes que estás tratando con un honorable, con una buena reputación de pago y que no vas a tener ningún problema. Entonces, puedes aceptar medios de pago más blandos. Pero si no tienes un informe comercial, no te arriesgues. Dos, evalúa los riesgos del mercado. Tres, conoce tu producto. Tu producto, he escuchado las etiquetas, el empaque, no sé, etcétera, ¿no? Lo que pueda haber. Entonces, no sabemos con quién estamos tratando. En este caso, este es medio mafioso, ¿no? Entonces, que pretende lavar dinero. Por eso que el exportador, pero a lo repito, es honorable. No hace esto, ¿no? En otros lados sí. Bueno, dicho esto, vamos a hablar algo de financiamiento. Entonces, le voy a ceder la aposta a mi compañero Diego Raceto, que es el jefe de producto de Factoring Internacional en el Banco de Créditos, ¿no? Entonces, le dejo la aposta a Diego. Adelante, Diego. Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a ver brevemente las alternativas de financiamiento de comercio exterior que tenemos y después vamos a entrar ya más profundamente al tema de Factoring Internacional. A ver, según los medios de pago que acaba de explicarles acá Quique, tenemos una alternativa de financiamiento de las exportaciones. Si el medio de pago es una carta de crédito, tenemos la compra de documentos como alternativa. También se le llama forfeiting a esto, pero bueno, normalmente el forfeiting es para la cobranza documentaria, cuando se compra un título valor. Puede ser, por ejemplo, una letra. Y cuando el medio de pago es mediante cuenta abierta, es decir, mediante una transferencia internacional, tenemos la alternativa al Factoring Internacional. Acá pueden ver cómo se fueron los medios de pago en las exportaciones peruanas del 2012. Como pueden ver, el 87% de las exportaciones se pagaron mediante cuenta abierta, es decir, mediante transferencias internacionales. El 8% fue por carta de crédito y el 5% se trabajó por cobranza documentaria. Es verdad que en la cuenta abierta hay una gran parte que es minería que se paga al contado, pero de todas maneras que hay un porcentaje importante de exportaciones no tradicionales en cuenta abierta. Tradicionales y no tradicionales que no son minería en cuenta abierta. ¿Qué características tiene la cuenta abierta? Debe haber mucha confianza entre el exportador y el importador, también como les explicó Quique, ya que los documentos de exportación viajan directamente al importador. Es decir, el importador recibe el documento de embarque y puede ir a puerto a recoger su mercadería sin necesidad de haber pagado. Y él ya tiene la mercadería, la puede vender y nunca pagarle al exportador. En ese sentido, el exportador asume todo el riesgo comercial y financiero de la operación. El riesgo comercial, es decir, que la mercadería esté mal o que puede que no esté mal, pero que el importador diga, no, mira, yo te pedí este tono azul y tú me has mandado este tono que es un poco más claro, así que no te pago. Y el riesgo financiero del importador, es decir, que el importador, digamos, sí quiera pagar, pero no pueda, por problemas de flujo de caja, quiebra, bancarrota. Para esa alternativa, tenemos el Factoring Internacional. El banco de crédito, en el 2006, se unió a la cadena de Factoring Internacional, que es Factors Chain International, FCI. A la fecha cuenta con 270 miembros en 74 países. Está en toda Europa, casi toda Asia, casi toda América. En Centroamérica hay algunos países que no están y en algunos países de África. Pero digamos que con los países con los que Perú tiene relación comercial, la cadena tiene presencia en casi todos. Tiene el GRIF, que son las reglas que rigen en el Factoring Internacional. En esto nos basamos para cualquier disputa, vamos al GRIF, que son estas reglas que tiene la cadena. A la cadena pertenecen importantes bancos como HCDC, BNP Paribas, o el Fargo, y ahí pueden ver otros más. El Factoring de Exportación es un adelanto sin recurso de facturas de exportación, que son ventas a plazos diferidos, con un aval por riesgo financiero del importador que aprueba un factor, un corresponsal, en el país de destino del importador. Cubre el 100% del valor de las facturas. Es importante tomar en cuenta que solamente se ha cubierto el riesgo financiero. Este es más o menos el esquema de una operación de Factoring Internacional. El exportador tiene una relación con el factor exportador, que en este caso tendría que ser el BSP. El exportador le vende al importador, le envía los documentos directamente, y presenta copias al banco de crédito. Contra estas copias se hace una revisión rápida de los documentos y se financia entre el 80 y el 90% del valor facturado. El banco de crédito le envía al factor importador, al corresponsal en el país de destino, la cobranza de estas exportaciones, y el factor importador cubre el riesgo financiero del deudor al 100% del valor de la factura o al 100% del límite que haya aprobado. Y al momento del vencimiento hace el servicio de cobranza. Una vez que el importador paga, el factor importador recibe los fondos y los transfiere al banco de crédito. El banco de crédito cancele el financiamiento que le ha dado al exportador y la diferencia de ese 10 o 20% que no se le abonó en cuenta al momento del embarque, se le abona la diferencia cuando llegue el pago. ¿Qué requisitos solicitamos para poder trabajar factoring internacional? Lo primero es tener experiencia exportando. ¿Por qué? Por el tema de que el riesgo comercial no está cubierto. Siempre en las primeras exportaciones hay una curva de aprendizaje. A veces un exportador nuevo puede fallar en el empaque de la mercadería que llega a destino y no ha conservado las condiciones en las que se embarcó. O, bueno, en general temas de calidad, sobre todo, que no cumplen con los requisitos que pidió el importador. además se pide contar con historia crediticia en el BCP o cualquier otro banco importante en el mercado y recibir sus pagos por cuenta abierta. ¿Qué beneficios obtiene el exportador? Tiene la liquidez, es decir, va a recibir un adelanto después de marcar, nos presenta copias de los documentos y al mismo día puede tener su adelanto en cuenta. Tiene la cobertura del riesgo financiero del importador, esto es por el aval que da el corresponsal en el exterior. Mitiga el riesgo comercial, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se mitiga. Tiene acceso a financiamiento post embarque sin ocupar sus líneas de crédito. Como en este caso tenemos una línea aprobada por un corresponsal en el país de destino, esto acá es el financiamiento que en los sistemas del banco están contra el aval que da el corresponsal, no contra las líneas del exportador. Con esto pueden darle más rotación a su línea de preembarque, es decir, el financiamiento de facto internacional se puede aplicar a cancelar un financiamiento preembarque y liberar esa línea. Entonces ya el exportador tiene acceso a poderse financiar nuevamente con su línea de preembarque. Puede mejorar sus volúmenes de venta al poder ofrecer mejores condiciones de pago, tal vez por temas de caja, de flujo de caja, no les permite vender a plazo. Este producto les permite esa facilidad de que el exportador va a tener su adelanto una vez que exporta, entonces puede dar plazo. Tiene menor carga operativa porque el corresponsal en el extranjero se va a encargar del servicio de cobranza y siempre es diferente que el que esté cobrando sea el exportador desde Perú a que sea un banco importante en el mercado del importador el que haga el servicio de cobranza. La reputación del importador está en juego si es que no paga. Y bueno, además mejora ratios al aumentar la caja y reducir las cuentas por cobrar. ¿Cómo omitíamos el riesgo comercial? Bueno, como vimos, uno de los requisitos es tener experiencia exportando y esto disminuye la posibilidad de que se presenten disputas comerciales porque ya con la experiencia pues el exportador aprende a cumplir con los requisitos de sus clientes y también a perfeccionar los contratos. A veces hay contratos o normas de compra que tienen condiciones muy vagas. Es importante que se especifique bajo qué condiciones se está exportando y bajo qué condiciones se mide, por ejemplo, el peso, la cantidad, el color de la mercadería, que todo esté especificado porque en el caso de una disputa se va a ir al contrato para ver si se cumplió con las condiciones o no. Y si las condiciones no son adecuadas, digamos, no están especificadas adecuadamente, el importador tiene la sartén por el mango, no le ha recibido la mercadería y puede poner cualquier excusa para no pagarla. Además, las copias de los documentos que presentan los exportadores pasan por un análisis documentario. Básicamente, lo que se hace es ver la orden de compra y ver que se está facturando y embarcando lo solicitado por la orden de compra. Además, como ya les comenté, la intervención de los bancos o las empresas de factoraje en la operación de cuenta abierta hace más difícil que el comprador se invente una disputa comercial sin la dividida justificación, porque el factor importador allá, el banco corresponsal que lo está avalando, le va a pedir explicaciones al importador de por qué no paga. Y claro, si es que no lo puede justificar adecuadamente, su imagen se va a ver perjudicada. Y además, para los casos en los que no se puede llegar a un acuerdo, FCI, la cadena de factoring internacional a la que pertenecemos, tiene un tribunal de arbitraje para estos casos donde no se puede llegar a un acuerdo. Lo normal es que una vez que se presenta una disputa comercial, el importador y el exportador se ponen de acuerdo. Se ve en qué se falló, qué porcentaje tal vez de la mercadería no llegó a destino bien y se paga con un descuento. Pero cuando no se puede llegar a un acuerdo, se va a este tribunal de arbitraje. cómo es el flujo de la negociación para empezar a trabajar en factoring internacional. El cliente exportador nos presenta una ficha de datos con la lista de sus clientes y una información de su relación comercial. Con esta información, nosotros solicitamos la línea a nuestro factor importador, a nuestro corresponsal de factoring en el extranjero. el factor allá va a pedir la información financiera a los importadores, va a evaluarlo y va a ver si puede avalarlo. Una vez que ve si lo puede evaluar o no, nos envía una respuesta. Nosotros estas respuestas las comunicamos al exportador, le decimos la línea está aprobada, tenga aprobada la línea por este importador y se negocian las condiciones bajo las cuales se va a trabajar. Es decir, las comisiones y la tasa de interés que se va a cobrar. Una vez que se llegue a un acuerdo con el exportador, le pedimos al factor importador por favor confirmame esta línea y ya he llegado a un acuerdo. Y una vez que recibimos la confirmación del corresponsal, ya podemos empezar a trabajar. Entonces pasamos a la etapa operativa. El cliente exportador embarca a su mercadería, reúne todos los documentos de la exportación y nos presenta copia de estos documentos de exportación. Igual, los documentos digitales viajan directamente al importador. La unidad de análisis documentario en el banco revisa los documentos, confirma que todo esté bien, que todo esté de acuerdo, que lo que se embarcó esté de acuerdo a la orden de compra. y una vez que tenemos esta conformidad se hace el adelanto de la factura por el porcentaje y las condiciones que se han acordado. Al vencimiento el importador paga al banco corresponsal, el corresponsal nos transfere los fondos y nosotros cancelamos el financiamiento. Bueno, este es más o menos el proceso de una venta en cuenta abierta. El día 1 se embarca, se factura, el día 31 la mercadería llega al puerto de destino y digamos que el día 60 la factura vence. En cuenta abierta es raro que los pagos sean exactamente en el día del vencimiento. Entonces, siempre hay unos días de retraso en la fecha de pago. A veces pasa que el comprador paga todos los miércoles de cada semana y si la factura vence el lunes, pues el pago de todas maneras va a ser el miércoles. O diferentes casos. ¿Qué pasa si el comprador no cumple con el pago? Por las reglas de la cadena de FCI, el factor importador tiene 90 días después del vencimiento para investigar qué ha pasado. ¿Por qué es que no es que el importador no ha pagado? Si no ha pagado porque tiene un problema comercial, hay una disputa comercial o no ha pagado porque tiene un problema financiero. Una vez cumplido el día 90, si es que el importador no ha presentado una disputa comercial, el factor importador cumple con su compromiso de aval y nos paga. Y tal cual, nosotros recibimos los fondos, cancelamos el financiamiento y les abonamos el saldo en su cuenta. si es que dentro de esos 90 días, tal vez al día 30 después del vencimiento, el factor importador comprueba que el importador ha quebrado o tiene problemas financieros, al día 30, en el día que confirma que el importador está en problemas, ha quebrado, nos paga. No tiene que esperar al día 90. Tenemos tres variedades de factoring, la regular, de la que hemos estado hablando, es el factor de exportación con desembolso, es decir, cubre el riesgo del importador, cubre el riesgo financiero del importador y en el embarque nos piden el adelanto. Pero también hay los exportadores que no necesitan la liquidez, pero sí quieren cubrir el riesgo financiero de su comprador. En este caso tenemos la segunda alternativa, el factor de exportación sin desembolso, que solamente está orientado a cubrir el riesgo financiero del importador. De todas maneras, si alguien opta por la segunda opción y tal vez vende a 90 días, en el día 0, en el día que nos presenta los documentos, no necesita los fondos, pero en el día 30 sí tiene un problema de liquidez, el día 30 nos puede solicitar por favor desembolsanos la factura y se hace el desembolso sin ningún problema. Y el tema del Collection Only, que es un servicio básicamente de cobranza, para que aligerar la carga operativa de cobranza del exportador y tener un corresponsal afuera que pueda exigirle el pago al importador. ¿Cuáles son los costos? La tasa de interés, que es básicamente similar a lo que les darían por un posembarque. La comisión de negociación, que la pizarra, la estándar es 0.35%, con un mínimo de 120 dólares. Y una comisión que cobra el corresponsal en el extranjero, que es en promedio 0.45%, esta comisión varía mucho dependiendo cuál sea el país de destino, la industria, el volumen de las ventas, el monto promedio de las facturas, ahí hay una serie de criterios que pueden hacer variar esta comisión. pero en promedio de 0.45%. Bueno, para cualquier duda me pueden contactar a mí, que soy el jefe de producto de Factoring Internacional, a Yolvía Nueva, que es mi asistente, o consejo ejecutivo de comercio exterior, en caso sean clientes en el BCV. Gracias.